Un misterio son los días, ya no hay más compañía Los sonidos de las risas, los abrazos que reinician Las miradas que incentivan a seguir colina arriba Por favor que no decaiga esta fuerza transmitida Somos parte de la solución, somos parte de la creación Somos parte de la parte que se parte por amor Despertemos la conciencia antes del cambio rotundo Somos parte de la llaga que le hicimos a este mundo Aguas que has de beber Aires de merecer Tierra que pisa en tus pies Fuego que prende tu ser Estos son los elementos despertándose a tiempo La estrategia natural es absorber conocimiento De la planta el alimento, del aire el sustento El fuego que va quemando va a prender buenos momentos Un poquito más de humanidad nos desaten esa enfermedad Femicidios, hambre, plagas, en urgencia mundial Sumo fuente de equilibrio, nuestra mente y la balanza Volveremos al origen, cultivemos la esperanza Agua que has de beber Aire que has de merecer Tierra que pisa en tus pies Fuego que prende tu ser Me caña, mantiene tu ser Yo te amo, no me mando, muay, en tus pies No me mando, muay No me mando, muay Yo te amo, no me mando, no me mando, muay